¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Y estamos en Heartbreak Estamos aquí porque Quiero ver la actualización de Heartbreak Que se hizo en vivo Solamente que yo no pude estar porque estaba dormida Si, estaba dormida porque estaba muy cansada Y ahora mismo si me escuchan la voz un poco Rara, es porque estoy enfermita Me duele la garganta Entonces, ¡Ay señor, quítese por favor! Entonces, ¿Así? Básicamente es por eso Entonces, no logré ver el evento porque estaba dormida Porque me estaba empezando a sentir mal La enfermedad ya me estaba ahí pasando la cuenta Así que, vamos a ver Dice, en vivo, dos millones de visitas, actualización Bueno, algo así, ¿Eh? Mi inglés no es súper perfecto Pero algo así decía Así que, vamos a ir al volcán A ver Por el... ¡Ah! ¿Cómo se llama? No es Lamborghini O si es Lamborghini No, no es la... No me acuerdo cuál era Pero por ese coche Porque ese me encanta A ver Es bastante rápido aparte para todo lo que vamos a ver ¡Uy! ¿Ya vieron la lava? ¿Ya vieron la lava? ¡Miren la lava! ¡Mírenla! Está al... Hasta arriba Hasta arriba, hasta arriba ¡Dios, dios, 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 dios! No quiero estar aquí cuando esto explote Así que, vamos para acá Vamos a dejar... Eh... Eh... No, a dejar... No, a poner... ¡Ah! Lo diré Este... Esto Al coche Al garage Jeje Perfecto Así ¡Eh! La ciudad... ¡Oh, oh! Está temblando ¡Está temblando! Tengo que ir a la ciudad 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! La ciudad is seeking A ver ¡Quiero ir! La ciudad, la ciudad, la ciudad ¡Oh! Está temblando ¡Se están hundiendo los edificios! Miren Se están hundiendo ¡Dios! Está temblando Es un terremoto Y se está hundiendo No puede ser ¡Se hunde! ¡Se hunde! ¡Se hunde! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a pasar con la ciudad? Quiero un helicóptero Pero... ¡Por favor! Miren, miren, miren Cómo se van hundiendo Todos los edificios A ver Desde aquí lo puedo ver A ver, me voy a... Voy a bloquear el coche Por cualquier cosa Desde aquí puedo ver más ¡Ay, es un terremoto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Todo el polvo Miren cómo parpadean las luces Espera No sé si se logre ver Pero vi cómo parpadearon No sé ¡Ay, Dios! ¡Se hunde todo! ¡Ese edificio ya no está! Estos de aquí ya no están O sea, ya... ¡Vean! ¡Uy! Lo vimos desaparecer ¡Santo por Dios! ¡No! A ver ¡Párate! ¿Y el volcán? ¿Cómo está el volcán? ¿Y el volcán? ¿El volcán? ¿El volcán? O sea, la ciudad Se está hundiendo Por el terremoto Es un súper gran terremoto Y la ciudad... Y el... Y el volcán Miren, miren Nada más Miren nada más Miren nada más Miren nada más ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vean el volcán! El volcán está en erupción Dios santo El volcán está en erupción ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me cae! Miren Está en erupción ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Tenemos que ir a la ciudad Tenemos que ir a la ciudad Creo que la erupción Va directo a la ciudad ¡Ah! ¡Santo por Dios! ¡Santo por Dios! ¡Santo por Dios! Sí, miren Va directo para allá Pero creo que no llega A esta de acá ¡Ay, Dios! ¡Oh! No, miren Aquí ya no pasa nada Aquí ya no hay lava ¡Uy! 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 Necesito ir a ver Cómo va la ciudad ¡Vamos! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Necesito verlo Necesito verlo Esto creo que... ¡Ay! Esta es la tienda de armas ¡Ay, Dios! Que ya no hay ciudad ¡El banco! ¡Ya no está el banco! ¡Santo por Dios! Ya no está el banco Ya no hay ciudad La ciudad ha desaparecido A ver si puedo No puedo La ciudad ha desaparecido ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Hola? ¡Desapareció mi coche! ¿Hola? ¡La tierra! ¡Se cambió mi coche! Bueno, aquí hay otro Y lo puedo llevar a tunear fácil ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Yo voy con arma en mano Porque veo muchos policías Por aquí Sigue temblando Sigue temblando No lo puedo creer ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Tú eres policía, compañero? Ni idea Porque no se ve ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! The city is seeking No sé qué signifique seeking Alguien sabe que... ¡Chinguetes! ¿Alguien sabe qué significa seeking? Porque yo no Yo no lo sé Dios, la ciudad desapareció ¡Ay! ¿Vieron? ¿Vieron ese parpadeo de aquí? Eh, vale Se aleja de mí, señor policía La joyería está bien ¡Ay, Dios! La puedo robar y todo La puedo robar y todo Yo quiero Robando en pleno terremoto Yo quiero Aquí Espero que no pase nada Mientras yo esté aquí adentro Porque quiero robarla En pleno terremoto La voy a robar Todo esto va a ser mío ¡Apúrate, Zully! ¡Apúrate, Zully! ¡Apúrate, Zully! ¿Listo? Ah, aquí, aquí, aquí Ajá Tres mil Dejó de temblar Dejó de temblar Tres mil quinientos Cuatro mil Cuatro mil quinientos Cinco mil Perfecto, perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos Necesito Ver qué está pasando afuera Necesito ver qué está pasando En el mundo exterior Necesito verlo Necesito verlo Necesito verlo Necesito verlo Necesito verlo ¡Ay, Dios! A ver Necesito Aquí Necesito Aquí ¡Vámonos! No sé si alcanzaré a ir por mi coche Pero no importa, no importa Podría ir por otro No hay ciudad No hay ciudad, chicos No hay ciudad La ciudad Ha caído ¡Ay, Dios! Robando en pleno terremoto Lo necesito Lo necesito Lo necesito ¿Y ahora qué pasará? ¿Y ahora que la ciudad Se cayó ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! Tengo que meterme ¿En serio? Ya Atraco logrado ¿Y ahora? ¡Oh, Dios! ¡Ay, me espantó! Pensé que era un policía ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tengo entendido Que cada vez que entras A un servidor nuevo Se vuelve a repetir el evento Por eso pude verlo Si no, no lo hubiera No lo hubiese podido ver A ver A ver, sí Ya no hay ciudad ¿Y ahora? ¿Y ahora que no hay ciudad? ¿Qué va a pasar? ¡Ay, Dios mío! Vean cómo quedó el banco ¡Épale! ¿Hola? A ver ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! 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 ¡Santo por Dios! ¡Sí! ¡La ciudad de Izikin! ¡Ya! ¡Y luego! ¡Santo por Dios! Se tarda un montón ¿Se imaginan que ahora Se buguea esto? ¿Que se haya bugueado? Vamos a verlo Desde el museo A ver qué tal se ve la ciudad ¡Eh! ¡No! A ver No puedo No puedo ¡Ahí! ¡Épale! ¡Ahí! ¿El tren se escuchó? El tren sigue pasando ¿Ok? Creo que todo cayó Menos los lugares En los que podemos robar Creo que sí A ver Desde más arriba No se puede ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Desde aquí ¡Eh! ¡Eh! La ciudad No sé qué le pasa A la ciudad ¡Eh! ¡No! ¡Párate, por favor! Necesito ir a ver la ciudad ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que no puedo controlar Esto de la emoción ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay, miren! ¡Una bandera! ¡Hola! ¡Ay! ¡Está saliendo la bandera! ¡Están saliendo nuevos edificios! ¡Ay, lol! ¡Ay! Supongo que este va a ser El más grande Alto de todos Porque es el que primero Va saliendo ¡Ay! Ojalá no fuera La una de la mañana Para poder verlo mejor Ok ¡Ay! Como polvito Ok ¿No empiezan a salir No empiezan a salir Más edificios Miren los departamentos ¡Hola! ¡Ay! Tienen confeti ¡Eh! Miren Aquí va otro Aquí va otro Aquí ya Ya está La ciudad resurge Déjame en paz 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 Que estoy viendo esto Mira ¿Cómo es que no te estoy dando? Ya ¡Cae! ¡Por favor! ¡Cae! Siete Ven para acá Ven para acá Ven para acá Sí, sí Sí, sí No vas a salir Con esa vida que llevas ¿Eh? No vas a salir Toma Dime que me diste Al menos K Pistola Genial ¿Mi coche? No puede ser Que volvió a desaparecer Mi coche ¡Ah! Ya Terminó Ya no se escucha ¡Eh! ¡Eh! Escucho fuegos artificiales Escucho fuegos artificiales ¡Ahí! ¡Ahí están! ¡Yay! La ciudad está reconstruida ¡Ay Dios! ¿Por qué no puedo dejar más la cámara? ¡Ahí están! A ver si se pueden ver ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vean! ¡Qué lindo! ¡Gracias por las dos billones de visitas! ¡Ay! ¡Qué genial! ¡Miren! ¡Eh! ¡Mi coche! ¡Ahí está! Creo que es ese ¿Ese es mi hermoso coche? ¡Eh! Sí, creo que sí Vean que vamos a dar una vuelta por la ciudad Empezando desde el banco Ya que el banco también resurgió A ver Por aquí está el banco Que tiene banderas Aunque... ¡Ay! ¡Señor! ¡Por el amor de Dios! A ver Aquí ¡Ajá! ¡Ok! ¡Vean! ¡Qué bonito se ve ahora! ¡Cien en efectivo! ¡Gracias! Esto A ver ¡Vámonos por aquí! La joyería no cayó Porque esa es de... Completa O sea Para salir de ella Necesitas todo el edificio Pero vean Aquí Todo esto se ve súper lindo Se ve mucho mejor Que como se veía ¡Eh! Puedo robar otra vez la joyería Ahora la robo Ahora la robo Y por acá ¡Ah! ¡Un hospital! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Un hospital! ¡Ay! Estaría chulo que pudiéramos entrar al hospital ¡Ay Dios! Que voy como pasajera ¡Ay Dios! Me atropellaron ¡Ayuda! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡No! Me bugeé ¡No! ¿Y si le hago así? Listo Genial ¡Uy! ¿Me la compraré? ¡Me la compro! ¡Me la compro! ¡Me la compro! ¡Yay! Tenemos la ambulancia Tenemos... ¿Cómo que je? ¡Ay! ¡Se pueden abrir las puertas! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Que se abren Y se cierran ¡Ay! ¡Qué hermoso! Voy a robar la joyería Ya que estoy La voy a robar Está precioso todo, ¿eh? ¡Ay! ¿Me dejas entrar o qué? ¿Me dejas entrar o qué? ¡Santo por Dios! ¡Santo por Dios! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Está súper precioso! La ciudad está hermosa Tenemos un nuevo coche El hospital Aunque hubiera sido mejor Que nos dejaran entrar al hospital Estuvo muy bonito Muy padre La verdad No sé No sé qué decir Me gusta mucho Aunque eso del terremoto Me trae malos recuerdos Pero Me encanta Me encanta La verdad La verdad es que Está súper bien pensado Y supongo que hacer todo esto en vivo Y además que se repita No es fácil Así que A mí me encanta ¿Ustedes les gustó o no les gustó? Déjenmelo por los comentarios Que terminando este robo Nos vamos a ir Vamos a dejar el videíto por aquí Porque tengo que ir a Al doctor Básicamente ¡No, no, no, no! No, no Uy, 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 uy Que estoy a nada de vida Estoy a nada de vida ¡Ay, Dios! Vimos cómo se derrumbó la ciudad Vimos cómo se reconstruyó Resurgió de las cenizas Como el ave fénix Y Y vimos aparecer el hospital Espero no morir Espero no morir Espero no morir Ahí Perfecto Ahí Ahí Perfecto Ay, Dios Me estoy arriesgando mucho Con la poca vida que tengo Pero no me importa Gracias a todos A mí Los que me han dado cajitas En serio Que yo no aprecio mucho Yo los hago demasiado Ya tengo 12 cajitas Porque fuera de cámara Se he estado abriéndolas Pero muchas, muchas, muchas Gracias Espero que no llegara el video Al rey Y al rey Ustedes me digan Que es muy popular Y también Aunque es muy lenta Uy, miren Ahora tiene un marco Aquí Qué hermoso Genial Tenemos las 5.000 Y por último Vamos a ver La ambulancia tuneada Ay, qué hermoso Este edificio Con el marco ahí Aunque creo que eso A la hora de volar Nos va A dificultar mucho Las cosas Qué haces aquí Ay, no se puede tunear O es porque Ese señor está ahí Dime que sí La puedo tunear Dime que sí La puedo tunear No se puede tunear Qué feo No se puede tunear Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este videito Y no se fue así Tendenle like Suscríbanse en el botón Y no se puede tunear Aquí abajo Y pues nada Lo quiero mucho No se puede tunear 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 No se puede tunear